Vamos a ver más casi de de Attack on Tyrant. De Shingeki, ahí va. Levi. Levi. Yo creo que para mí es un 9. Reiner. No sé, 8. Erwin. Estoy entre 9 y 10. Me cuesta dar el 10, pero 9 un poco más arriba que Levi te pondría. Puedes también ponerle así de que 9 y medio, 9 y 7. Hay un decimal ahí. Ok, Sasha. Sasha, un 7 nomás. No me fui mucho el personaje. Sanji. Mira, Sanji. Hanji. Sanji, hablando yo de One Piece. No, y tomando en cuenta lo del final del manga, un 7. Ani. Ani, un 5. Sí, tampoco. Bueno, bueno. Bueno, cabe Ani. Aquí tú, tú da los rankings. Yo. Sí, sí. Y Mir. Dos. Pero para cuál decís. La fundadora, de la fundadora. Bueno, cualquiera de las dos, dos. Igual. Igual las dos. Este. ¿Cuál era? Flotch. Nada, Flotch. Fah, Flotch a mí nunca. Me cayó bien, ¿qué querés que te diga? Un 3. Yo sé que tienes un momento, pero nunca me cayó bien. ¿Qué querés que te diga? Lo odio. Nunca me cayó bien. Mi casa. Sí. 3. Armin. 7, capaz. Y Eren. Está, y Eren. No, Eren. Mirad, igual y al final y todo y lo patético, creo que un 9 igual le pongo a Eren. Creo que lo tiro muy arriba, pero le pongo un 9. Sí, que sigue siendo muy bueno Eren que tenga el final. Sí, sí. Y unos más, que es Goku. Va, me mataste porque no, miro Dragon Ball. Oh, no, miro Dragon Ball. Ok. Claro. Entonces, ¿con quién iba? Boruto. No, Boruto. Ok, Naruto, Naruto, Naruto. Naruto. Y no, Naruto sí, un 8. Un 8. Sin contar el de Boruto, ¿no? Sasuke. Fah, a mí Sasuke me gustó siempre como personaje, pero es un pendejo, ¿no? Bueno, yo creo que no sé, un 6 capaz. Un 6 y soy generoso todavía. Y por última, la mejor, la inigualable, Sakura. No, 1, 0, negativo, 1 negativo. No, ni en pedo. No, no, terrible. ¿Uno, de verdad? No, sí, Sakura, 0 y negativo, de paso. No, horrible personaje, dejate. O sea, Kishimoto para empezar no sabe escribir personajes femeninos, pero Sakura es... Sakura es infumable. No, no, no. Sakura es insoportable, sí. Mirá que hay gente que tal, yo sé que la defienden y todo, y bueno, capaz me funan por esto, pero... No, es que es infumable Sakura. Sakura.